Me imagino que pueden ver la presentación que tengo de fondo. Cambio el punto. Perfecto. Bien, bueno, me presento, ya me hiciste una presentación, pero de todas maneras, contarles que soy geoquímico de ALS para Sudamérica, estoy basado en Chile, y bueno, y trabajo bastante con todo el tema de geoquímica, también con lo que comentaba el expositor anterior, con análisis de datos. Apoyo la recomendación de él, de revisar todo lo que tiene que ver con el análisis composicional de datos, eso es muy importante para nuestro tema que nos convoca hoy día. Bien, ¿qué voy a contar acerca de la exploración? Bueno, primero voy a dar un recorrido muy rápido, no pueden ver mi cámara, pero ese soy yo, hace 10 años atrás, cuando aún era geólogo de exploraciones. ¿Por qué muestro esta foto en un comienzo? Porque cuando andamos, cuando vamos a recolectar muestras, en campañas, ya sea de mapeo geológico, que siempre involucra recolectar muchas muestras en ustedes, hay que tomar en consideración que cada muestra tiene un valor, y ese valor no necesariamente, no es solo económico, sino que también tiene un valor dentro de la interpretación geológica. Por lo tanto, es muy importante siempre encontrar la mejor manera de analizar la información, tanto desde el punto de vista geoquímico, como desde el punto de vista estadístico. Bueno, esta primera foto, estos son los andes centrales cerca de Santiago, bueno, los andes de Chile, digamos, cerca de Santiago, y para llegar ahí tenía que andar unas dos horas en camioneta, para luego empezar a caminar, caminar unas dos o tres horas hasta que llegaba a este punto. Por supuesto que este no va a ser un punto que voy a volver en el futuro con tanta facilidad. Si tomo la muestra y me equivoco, va a ser muy difícil volver. En el caso extremo, con helicóptero incluido, ya cuesta mucho más llegar, los helicópteros son muy caros, necesita toda una logística extra, el campamento, el control que ello conlleva. Y uno calcula, más o menos puede llegar a costar 500 dólares cada muestra que uno recolecta en terreno, ya sea muestra de mano, en esta situación extrema, o también una muestra de sondaje, de un núcleo de perforación, también puede ser un valor del mismo orden. Así que por eso siempre hay que considerar eso, al momento de realizar un análisis químico, y de escoger sabiamente qué análisis químico es el más útil para lo que estamos estudiando. Lamentablemente yo no asistí a la charla anterior, así que no sé bien de qué se trató, espero no repetirme en muchos temas, pero voy a dar una pequeña introducción de las distintas etapas del análisis químico, para luego entrar de lleno en lo que son metodologías especiales para la exploración, exploración bajo una cobertura posterior, un suelo que no sabemos si es que es un suelo in situ o un suelo trampostado. Finalmente, para hablarle un poco acerca de los estudios de orientación, y cómo escoger el mejor análisis químico, o la mejor metodología, y no solo análisis químico me refiero al análisis instrumental, sino que a toda esta etapa, desde el muestreo, la preparación de la muestra, la digestión y el análisis preparado. Bien, voy a saltar la parte del muestreo y voy a empezar directamente con lo que es el laboratorio, ya que es mi especial. Preparación. ¿La preparación mecánica en qué consiste? Tenemos una muestra de roca, una muestra que puede ser de unos cuantos kilos, necesitamos disminuir esa muestra, de algún modo, que la muestra resultante sea representativa de la muestra original, y al mismo tiempo pueda ser analizada por algún método. Generalmente lo que necesitamos es un gramo de muestra, un gramo de muestra pulverizado, bajo malla doscientos o más fino, estoy hablando de setenta micrones, cincuenta micrones, entonces necesitamos disminuir de tal forma de mantener siempre la representatividad. Esto no sucede con todo tipo de muestra. En algunos tipos de muestra, por ejemplo, muestra de suelos, uno no pulveiza la muestra. Mientras que en una muestra de roca, uno puede tener dos etapas. Un primer titurado, donde se lleva abajo dos milímetros, y luego se toma una porción, y esa porción se pulveriza. Mientras que la muestra de suelo, directamente se puede tamizar y se puede escoger la porción más fina. ¿Por qué la porción más fina? Voy a volver a eso un poco más adelante. Por supuesto que todas estas etapas de preparación, donde tenemos un equipamiento, normalmente de acero, puede llevar contaminación. Diferentes materiales, específicamente, habla acerca de las hojas de pulverización, que son dos anillos concéntricos que al vibrar van produciendo que la muestra finalmente se pulverice. Vemos que diferente composición va a entregar una contaminación de distintos grados asociado al material de la olla de pulverización. El estándar de la industria es acero bajo un clomo, donde podemos tener una fuente de contaminación en manganeso, en cromo, etc. Lo importante en estos casos es conocer esto, conocer este efecto. Porque si bien esta contaminación puede ser minimizada desde el punto de vista de la operación, no sobrecalentar mucho la soya y pulverizar por etapas, etc., siempre va a suceder. En ningún caso van a tener nula contaminación. El caso que tenemos es agata, pero estos pulverizadores no son prácticos desde el punto de vista económico. Estos pueden ser ocupados para investigación muy académica, digamos, donde queremos eliminar cualquier contaminación posible. Pero en un caso práctico, el analizar de cientos de muestras es demasiado caro. Así que hay distintas variedades y escoger el pulverizador adecuado depende de los elementos de interés. Bien, luego viene la descomposición de la muestra o digestión. Diferentes compuestos atacan diferentes fases minerales. Y y ahí hay pros y contras en lo que se puede obtener con esto. Por ejemplo, coaegia es una digestión muy común, es una mezcla de dos ácidos y que disuelve principalmente minerales de mena. Cuatro ácidos es un poco más fuerte, bastante más fuerte, porque lo que hace es disolver todo lo que son silicatos. Y luego digestión más fuerte que que están asociados con fusión, la fusión es una digestión donde el fungente es un compuesto sólido que al calentarlo a grandes temperaturas se funde y disuelve el resto de la muestra. Y con ello vamos a disolver totalmente los silicatos y totalmente la muestra. Pero ¿cuáles son los peor y los contras? Límites de detección. Mientras mayor cantidad o más fuerte la digestión, los límites de detección empeoran. No somos capaces de llegar tan abajo. Y eso impacta en la precisión de los resultados. En exploración eso es muy importante porque muchas veces pequeñas anomalías en algunos elementos nos pueden indicar un blanco de exploración. En exploración, como les dije en un momento, colegia, disuelve principalmente minerales de mena, sulfuro, óxidos, carbonatos, ocasiones de fritar débilmente. lo bueno es que es capaz de detener mezcuro. Si vemos en esta gráfica en azul el porcentaje promedio, esto es bien promedio, no es una cosa particular de algún tipo de roca, vemos que claro, como manganeso cobre es muy cercano al 100%. Somos capaces de hacer todo el total de esos elementos porque son los que usualmente están asociados con sulfuro óxidos o carbonatos. Cuando ya hablamos de elementos formadores, elementos, parte de los óxidos mayores, digamos, como magnesio, aluminio, potasio, vemos que es muy pobre. Solamente obtenemos 40% magnesio, 40% aluminio, 30% potasio. Por tanto, si queremos caracterizar litológicamente la roca, aqua regia no es el camino. 4 ácido es bastante mejor, en la mayoría de los elementos llega más mejor de un 100%, con excepción del cisconio, el ciscon es un mineral que es muy resistente, así que cuando está presente en glucos dianíticas es muy difícil de disolverlo con 4 ácido y para disolverlo totalmente hay que descubrir la función. Y lo mismo sucede con algunos elementos como bueno, titanio no es tanto magnesio también y así. Pero esto es cuando hablamos de roca principalmente. Cuando ya hablamos de seguimiento o de suelo quizás necesitemos cosas más débiles, otro tipo de digestiones. No me interesa disolver el cuarzo quizás, o quizás sí. Eso va a depender de cada proyecto en particular. bien, acerca de instrumentación analítica, diferentes instrumentos, que F es un instrumento que lee con muy buena precisión contenido de elementos en grandes concentraciones y es muy usado para la determinación de óxidos mayores y algunas otras menas que pueden ser complicadas. CP de emisión, CP óptico, este instrumento ya tiene bastantes años y a poco ha estado quedando no obsoleto, pero sí obsoleto en lo que es exploraciones. Es muy útil para la caracterización ya dentro de un cuerpo mineralizado debido a que sus límites de detección no son tan bajos. Así que si queremos por ejemplo realizar un análisis multilemento en un yacimiento disculpen por la oportunidad y con este instrumento somos es capaz de identificar todos los digamos muchos elementos ya en concentraciones medianas a altas concentraciones y con bastante buena digamos bastante rápido con muy buena precisión y bastante barato porque este es un equipo ya que tiene muchos años en el mercado y que ya el know-how ya es bastante conocido y todo lo que es su operación y su mantención es bastante económica. y luego saltamos al ICP masa ya es bastante más complejo los límites de detección llegan a ser cien veces menores que el ICP de emisión así que por eso este equipo es la estrella en lo que es la exploración geoquímica y por supuesto se ocupa mucho en lo que es una etapa greenfield en lo que es exploración minera ok comparando equipos ICP masa ICP de emisión por ejemplo bismuto en ICP masa hablamos de 0,01 ppm de límite de detección en ICP de emisión hablamos de 2 ppm cuando hablamos en caso de digestión también vamos a tener diferencias ionic lich es una digestión muy débil muy débil aquí tenemos la digestión con 4 de ácido en el caso no 2,5 ppm con 4 de ácido en la ionic lich que es muy débil pero como un pd es capaz de llegar muy abajo pero lo que vamos a obtener es el lantano presente solamente en una porción muy pequeña de la roca o muy pequeña del segmento en este caso ionic lich es específica para segmento así que mientras más débil es la digestión más abajo somos capaces de llegar ok ejemplo el bismuto una campaña de exploración ICP de emisión no hay muchos valores anómalos de bismuto el límite de detección en ese tiempo era de 5 ppm en el caso de un porfio valores de una ppm ya son anómalos así que aquí no estamos no estamos viendo la anomalía todos los valores están bajo el límite de detección mientras que acá con ICP somos capaces de ver los valores anómalos así que este es un ejemplo visual de que exploración siempre ICP cuando ya estamos hablando de caracterizar un depósito mineral ya podemos ocupar ICP de emisión debido a que es más económico para tal volumen de muestras ok ahora ahora les voy a comentar vamos a conversar un poco acerca de lo que son los metodologías geoquímicas especiales o también preparación especial para maximizar para sesgar la muestra pero sesgarla de un punto de vista positivo de un punto de vista a mi favor ¿qué quiere decir con eso? usualmente cuando uno escucha la palabra sesgo es algo negativo en lo que es minería porque sesgo significa que los análisis químicos que los resultados o que cualquier cosa está sobre o bajo su valor primero está sobre o bajo lo que estamos esperando y eso puede ser negativo en una mina podemos estar sobrevalorando lo que es la mina y podemos perder beneficio económico por eso pero lo que es exploraciones muchas veces lo que queremos es eso es exagerar la señal ejemplo estoy explorando lo que quiero es analizar química mineral de epidota así que busco muestras con epidota muestras busco muestras que tengan mucha epidota de tal manera de poder obtener esa información la información que estoy buscando no estoy haciendo un muestreo totalmente sistemático estoy de algún u otro modo sesgando la muestra eso por supuesto cuando yo quiero destacar la señal por algún motivo lo ocupo para mi favor cuando bueno muchos lugares de exploración esto bien podría ser alguna alguna selva en 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 Ecuador en Chile por supuesto que el paisaje es un poco más seco así que no tenemos tantos problemas podemos llegar a nuestro seguimiento de suelo o de roca pero probablemente tal como hay facilidad pero muchas veces no tenemos ese acceso y lo que necesitamos es sacar otro tipo de muestra buscar otro tipo de muestra ya sea muestra de vegetación o muestra de seguimiento y de nuevo lo que queremos no es saber el total lo que tiene esa muestra el total de oro por ejemplo sino lo que queremos saber es si hay una anomalía presente ok y aquí es donde hablamos del cerco cómo podemos cercar la muestra primero un cerco físico cuando hablamos de cerco físico me refiero a separar físicamente distintas porciones de la muestra y analizar aquella que puede tener una mejor señal en lo que estoy buscando en un comienzo le hablé de la muestra de suelo que la muestra de suelo usualmente solamente se se tamizan bajo siesta que no lo metía y eso es precisamente lo que lo que se muestra en este caso donde podemos separar diferentes granos los granos más finos debido a que en los granos más finos probablemente se encuentre una mejor señal de lo que estoy buscando o en caso contrario en los granos más gruesos pero lo importante aquí es tener en cuenta que esto existe y que existe dentro de los laboratorios la opción de siempre solicitar cierta porción de la muestra y analizar solamente esa porción ¿por qué queremos analizar esa porción? porque todas las muestras de suelo o todas las muestras de seguimiento son diferentes en lo que es composición granulométrica en este en este gráfico acá tenemos diferentes muestras con diferentes composiciones color amarillo viene a ser una porción bastante fina color con un tanto verdoso es la porción más fina de todas ya tamaño arcilla y el color azul mayor a un milímetro entonces cada muestra tiene diferentes composiciones en lo que es diferente distribución de genulométrica si algún elemento en particular tiende a depositarse junto con las arcillas o tiende a ser atrapado por las arcillas las muestras no van a ser comparables de hecho hay muestras que no tienen la porción arcilla y esa muestra uno puede decir esta muestra no es anómala esta zona no es de interés pero lo que realmente la interpretación correcta es esta muestra no tiene minerales que puedan captar mis elementos de interés entonces por eso es tan importante que las muestras si puedan ser comparables y por eso es que se tamiza hacia esta malla para que siempre estemos analizando la misma porción genulométrica si vemos dentro de estas mismas muestras vemos que diferentes distribuciones genulométricas y por ejemplo ¿dónde está más concentrado el oro? está concentrado en las porciones más finas en la porción bajo 75 microones y en la porción de arcilla bajo 53 microones así está concentrado el oro entonces si queremos destacar la señal del oro quizás lo más sabio será solamente analizar estas porciones y no analizar todo el resto de la muestra ahora bien vemos por ejemplo en este tono celeste que son entre un milímetro y 250 micrones es la mayor porción del oro porque también esa es la porción más abundante pero cuando hablamos de destacar la señal lo mejor es realizar el ensayo solamente en esas porciones el ochenta bueno el ochenta más de ochenta o ciento treinta micrones que hablé en un comienzo es un procedimiento estándar y esto viene a ser desde esta porción amarilla o más fina es un estándar dentro del laboratorio pero como les comenté antes todos los laboratorios pueden ofrecer un pack de diferentes tamices a lo cual se puede tamizar la muestra y analizar solamente la porción e incluso también los laboratorios presentan bueno tienen a disposición algunos preparación especial que es separación de arcillas donde se toma solamente las arcillas ¿por qué las arcillas? porque las arcillas tienen una una estructura molecular que capta a iones así que aquí es otro procedimiento un procedimiento bastante más complejo de donde se llegue a separar bajo los 10 micrones y con eso se puede alzar más la señal así que en ese caso en que queremos separar arcillas podemos escoger una porción un horizonte de suelo que ojalá que tenga arcillas que se arrican arcillas y como para tener una idea con medio gramo de arcillas para poder realizar un análisis confiable ¿por qué hablo de arcillas en este punto? vean las arcillas tienen que captar iones así que al captar iones iones que pueden estar migrando de su superficie las arcillas pueden captar aquellos iones y podemos estar explorando a través de una cobertura si es un suelo que fue que fue transportado y está cubriendo un depósito las arcillas van a captar aquellos iones que podrían migrar hacia superficie ok ese es el cergo físico hay otro ejemplo de cergo físico como por ejemplo separación magnética también es bastante común ahora vamos al cergo químico ya hablamos en un comienzo acerca de esta metodología la más usada ya como les dije principalmente usaba para la roca en cual es que también se usa bastante para el seguimiento pero cuando queremos ya analizar determinadas mineralogías ya existe un set bueno diferentes compuestos que son capaces de disolver diferentes minerales en realidad este gráfico nunca lo he arreglado pero en realidad estas líneas deberían llegar todas hasta acá cada vez que da una estrada siempre digo tengo que hablar este gráfico ok entonces diferentes minerales que vienen a ser más débiles en términos de solución de ser disueltos por algún compuesto primero tenemos sales solubles en agua con eso basta ocupar agua desionizada y podemos disolver esas sales y al analizar esa solución vamos a tener los elementos que están presentes solamente en esas sales acetato de amonio un poco más fuerte carbonatos algunos otros minerales muy débiles siempre y también este elemento que puede estar dosado a la pared de algunos óxidos o algunos u otros minerales dióxilamina fría óxido manganeso más débiles dióxilamina caliente óxidos de hieromorfo más débiles y así por ejemplo aquí siempre me gusta dar el ejemplo del zinc si estuviésemos probando por zinc por un escano por algún otro tipo de depósito y estamos tenemos una covestura y zinc pudo haber migrado desde el cuerpo mineralizado hacia superficie ¿qué mineral podría arreparlo? óxido manganeso es lo mejor el zinc le encanta con el manganeso son bastante amigos así que el zinc va a formar este óxido de manganeso si queremos analizar solamente el zinc presente en el óxido de manganeso podríamos realizar hidroxilamina fría acetato de amonio y estudiar la diferencia y al estudiar la diferencia solamente vamos a ver el zinc que está dentro del óxido de manganeso todas estas metodologías al ser muy débiles hay que tener algún modo de control de calidad para verificar que todas las muestras sean atacadas con la misma fuerza y para eso siempre es bueno seguir el pH final y con eso aseguramos que siempre el pH será el mismo de tal manera que todas las muestras sean comparables ya que fueron atacadas con la misma potencia bien ah bueno ya lo comenté consideraciones especiales con esto directamente la primera de que si queremos estudiar alguna fase mineral en particular debemos verla debemos analizar con dos metodologías y ver la diferencia lo del pH final muy importante siempre verificar que el mineral en cuestión esté presente ya si estamos analizando óxido de manganeso verifiquemos que existen los óxidos de manganeso y eso no es siempre un asunto trivial muchas veces hay que considerar eso y hay que estar con ese pensamiento en la cabeza para realizarlo de manera correcta muchas veces se delega el trabajo del muestreo y no se toma suficiente y no se realiza una supervisión adecuada y lo otro es que por ejemplo una muestra puede tener mucho óxido de manganeso la otra puede tener poquito óxido de manganeso pero la muestra que tiene poquito tiene mayor contenido de zinc porcentualmente hablando que la otra así que lo que debemos estudiar son relaciones por ejemplo zinc dividido por manganeso y eso me va a dar la porción de zinc o o qué tanto zinc hay en ese en esa muestra ¿ya? y ahí vamos a poder vectorizar de manera correcta ¿ya? ok ionic lead les comenté también cuando les mostré el ejemplo de digestiones es una es una digestión muy pero muy suave una liquidación muy suave que solamente está destinada a atacar aquellos elementos que se hayan depositado en las paredes de algunos óxidos o algunos o otros minerales ¿ya? así que es muy suave los valores que vamos a tener acá siempre estamos hablando de PPPs de cualquier elemento pero la idea de esto es solamente destacar aquellos iones que pudieron migrar desde su superficie una de las ventajas de esto es que su metodología de muestreo es bastante simple solamente bajo dos milímetros sella en bolsas plásticas y que solamente la evaporación de 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 la muestra el secado de la muestra se puede llevar elementos que son que son de importancia que pueden que son detectados ¿ya? y al ser una metodología tan suave es muy sujeta está muy sujeta a lo que es contaminación joyas van a contaminar esa muestra ¿ya? incluso los más puristas piden que las joyas sean eliminadas de las manos digamos dos días antes y y usar jabones especiales para eliminar cualquier rastro de de metales de interés de nuestras manos corchetes el uso de corchetes en las bolsas también pueden llevar a contaminar la muestra así que generalmente lo que se solicita una bolsa ciclo puede ser ¿ya? donde tenga este cierre de plástico de tal manera de no contaminar la muestra con otros elementos este es un ejemplo de un cliente en Europa un cliente en Europa que nos mostró esta comparación dentro de lo que es análisis con acuadegia y ionic si vemos los valores como estamos hablando o sea un valor anómalo de cobre en estos valores que están en la franja azul la franja azul un depósito conocido que está bajo una coventura transpostada vemos 60 ppm es la anomalía a ese nivel debajo estamos leyendo o sea estamos leyendo tan poquito que un valor de 80 ppm es anómalo en lo que es cobre cuando vemos con acuadegia los valores que estamos viendo son del orden de wow 3000 ppm mucho más 3000 ppm comparado con 60 ppm la misma muestra digamos en la misma zona ¿cuál es la idea? destacar destacar esta zona mineralizada cuando vemos cobre bien cobre destaca muy bien en ambos casos tanto una ioniclis como una acuadegia el cobre destaca solamente la zona mineralizada en el caso de la plata la plata también arroja algunos valores digamos anómalos en otras zonas que no tienen sobre la zona mineralizada y que pueden venir de estos valores anómalos pueden tener otro origen y no tienen que ver con el depósito mineral que está en su superficie lo mismo pasa con mescubio mescubio también entrega otras anomalías que no tienen que ver con el depósito mineral sino que con otras cosas mientras que con el ioniclis solamente destaca sobre el depósito mineral entonces esa es la idea de esto la idea es solamente captar aquellos iones que puedan estar migrando desde su superficie al ser como les comentaba al ser tan bajos tan débil la digestión la licitación lo que sostiene son valores límites de detección muy bajos caso del oro 20 PPTs es demasiado bajo bien eso es lo que quería comentar la sesca de ensayos de diferentes metodologías analíticas para ese tema y ahora voy a hablar de algunos ejemplos antes algunas consideraciones bueno la mayoría ya se las comenté los seguimientos metodologías estas licitaciones muy débiles que les mostré diferentes laboratorios las tienen pero todas tienen una metodología levemente diferente un procedimiento levemente diferente acá hay dos laboratorios con el agua de ionizada donde uno trabaja con 60 grados y el otro trabaja con 25 grados por supuesto que el que trabaja con 60 grados es capaz de extraer más potasio de la muestra eso no quiere decir que sea mejor el ensayo o no simplemente lo que quiere decir es que ambos laboratorios no son comparables cuando tenemos resultados de ambos laboratorios así que eso hay que tenerlo en cuenta de que no siempre son comparables y por último bueno recomendación en general siempre preocuparse de que las muestras sean comparables si por ejemplo si estamos analizando muestras de vegetación estemos extrayendo la misma parte de la vegetación más y bueno y hablando de vegetación aquí voy a hablarles de un ejemplo de hablarles un poco también de muestreo de vegetación para el estudio de depósitos que puedan estar ocultos o o bajo alguna alguna zona muy boscosa diga esto es muy ocupado en lo que es Canadá este es un ejemplo de Vitis Columbia en esta página Vitis Columbia es bastante buena porque hay muchos casos y también incluidos los datos uno puede descargar datos y puede descargar las publicaciones y analizar por su lado realizar su propio análisis de lo que se está viendo en este caso bueno aquí podemos ver un bosque bastante impenetable me imagino que también en Canadá pueden tener problemas de de fauna podemos encontrarnos con osos con pumas o con alces así que bien hay que tomar en cuenta todo eso cuando estamos explorando y y quizás esta metodología es bastante buena ya que evitamos estén invasivos con el bosque y solamente ocupamos un helicóptero y en este caso lo que se realizó fue una malla de análisis geoquímico de 1,5 kilómetros de espaciamiento ya cada muestra está separada 1,5 kilómetros de la siguiente son en total se reconectaron 420 muestras se escogieron árboles una especie en particular ya que diferentes especies están elementos o distribuyen los elementos en sus tejidos de manera diferente y también de una edad similar o de una actividad similar de tal manera que los datos de nuevo los datos sean comparables entre sí bueno luego se sometió todo un proceso esta muestra se lleva una ceniza se extrae a una porción menor se disuelve en este caso con agua de ionizada y se realiza un análisis de climatografía ion para analizar flúor bromo etcétera ejemplo cuando vemos los resultados en lo que es flúor vemos que bueno aquí están las muestras anómalas aquí tenemos una geología de superficie digamos y tenemos las muestras anómalas que entregó el estudio esa muestra anómalas a primera vista podemos ver que calza con el emplazamiento de los lagos calza con los límites geológicos así que algo bueno y el emplazamiento de los lagos generalmente calza también con algunas estructuras mayores con zonas de debilidad digamos así que hay algo acá podemos ver que flúor si está correlaciona con esa información y analizar también la magnetometría en este caso también podemos ver que esas mismas anomalías están alineadas junto con el emplazamiento magnético así que aquí lo que tenemos es otra capa más de información que viene a destacar a confirmar algún blanco que podríamos estar pensando identificando ok bueno analizamos la muestra una metodología análisis bueno análisis de composicional de datos eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta análisis de componentes principales ya y y todas las transformaciones que están asociadas ya hay otras metodologías también clasterización de datos pero cuando tenemos muestras de suelo siempre tenemos que buscar ese tipo de ese tipo de análisis un análisis que no sea supervisado un análisis que donde podamos ver diferentes familias de de muestras diferentes familias ves cómo se clasterizan las muestras y podemos y ahí podemos estar identificando litologías que podrían estar en su superficie o zonas de anomalía cuando ya sabemos lo que estamos buscando ya se pueden realizar otro tipo de ensayo otro tipo de de análisis ya que pueden ser supervisados que podemos ocupar diferentes algoritmos de machine learning de neuronales etcétera pero cuando no sabemos siempre es bueno para este análisis de componentes principales o también métodos de clasterización etcétera ok en este caso son 4.800 muestras muchas muestras eh todas las muestras fueron estrellas del horizonte A ya con esto porque viene a ser como un horizonte que el peor resultado nos debería entregar ya que es un horizonte que ya está mezclado con mucha materia orgánica y es un área muy amplia así que bien este fue un estudio muy rápido que hice simplemente para ver si se pueden destacar la geología de su superficie con las muestras de suelo pero tenemos que ver que efectivamente todos los elementos nos entreguen valores estadísticamente relevantes para ocuparlos dentro de nuestro análisis estadístico bueno vemos acá distribución de algunos elementos bien varios total eh calcio trata uy no me gusta mucho pero igual lo voy a usar como ya porque estos valores están muy secos del límite de detección ya están muy escalonados el límite de detección está aquí debe ser un una ppm así que una ppm dos ppm bajo el límite de detección así que este quizás no será tan relevante lo dejé de todos modos pero estos elementos sí que no son relevantes bismutos están todos bajo el límite de detección lo elimino si usted no uff límite de detección bajo el límite de detección es un valor extra no también no me sirve talio tiludo estaño grenio ok todos estos elementos no son útiles para para ningún estudio estadístico porque están todos muy bajos ya están efectivamente cuando están muy bajos cercanos el límite de detección su precisión es muy mala además así que no son confiables ok en este caso el ejemplo fue con clasterización de datos ya un ejemplo muy simple simplemente para ver si somos capaces de separar poblaciones este es una es una clasterización geográfica que se llama y donde uno puede escoger cuántos clasters puede ocupar en este caso yo escogí 8 clasters si no me equivoco ya para ver si esos 8 clasters obedecen alguna geología bien este es el resultado los datos son del servicio geológico norteamericano y aquí vemos diferentes clasters de muestras o sea diferentes colores son qué clasters en ese caso una de las muestras así que vemos que hay algo los clasters rosados están en la costa oeste los clasters verde también en esa zona hay unos clasters negros en la costa este y así bastante interesante cuando lo comparamos con la geología de Estados Unidos vemos que hay algo si vemos la comparación de más cerca vemos que todas las muestras son azules los clasters azules estamos hablando de palozoico sedimentario o mesozoico sedimentario que es la zona central de Estados Unidos cuando hablamos de estas muestras rosadas estamos hablando de zenozoico vulcánico muestras verdes zenozoico sedimentario esta muestra negra es zenozoico sedimentario de la otra costa así que vemos que sí efectivamente somos capaces de identificar diferentes unidades o a grande escala en este caso pero por supuesto que si vamos a una escala pequeña somos capaces de realizar lo mismo a una escala pequeña incluso hay cosas interesantes por ejemplo si partimos aquí aquí está el lago superior pasamos por Minneapolis seguimos por acá este es el río Mississippi no conozco bien las ciudades pero por acá debe estar Memphis llegamos hasta finalmente New Orleans que debe estar en esta zona de acá vemos que esto lo vemos acá vemos estas muestras azules que son de del parozoico digamos o de la zona central de Estados Unidos vemos que estas que estos seguimientos efectivamente se ven reflejados en nuestro análisis de clasera y que estamos viendo lo estamos viendo en la desembocadura del río Mississippi así que bien es un modo ejemplo muy grueso pero para demostrar que existen diferentes metodologías de analizar muestras que muchas veces no sabemos de qué es lo que son y muchas veces no sabemos cómo empezar y que esto puede ser una manera interesante de comerse para finalizar voy a hablarles muy rápido de estudios de orientación ya llevo 45 minutos pero esta última parte debería tomar unos 10 minutos los estudios de orientación son es una metodología para buscar cuál es el análisis óptimo en nuestras zonas de estudio tengo dos ejemplos acá un ejemplo en el desierto de Chile no es la realidad de ustedes pero de todas maneras para que tengan la idea y otro ejemplo en en Canadá bien en el ejemplo de Chile nosotros sabemos de un de una zona mineralizada y queremos ver cuál es la metodología óptima en nuestras muestras de suelo para poder seguir esa zona mineralizada o encontrar otras zonas mineralizadas del mismo tipo esto ha pasado en un estudio que realizó Kirsten Giancarlo Daroch él es el gente de exploraciones de Kirsten acá en Chile y esto también bueno y esto es de un periodista de Kirsten ok y en qué se basó el estudio tenemos unas trinceras donde se reconoce una zona mineralizada esa zona mineralizada se puede suponer como su extensión luego se tomaron muestras de suelo entre perfiles y para ver cuál metodología destaca mejor esa zona muestra en este caso una muestra mayor a dos milímetros una muestra gruesa digestión con cuatro ácidos SP más una muestra más fina menor de dos milímetros y análisis con un instrumento con XF y la última muestra es una muestra un poco más profunda menor a dos milímetros y análisis con la ionic vemos los resultados esta es la respuesta de COBE en el caso de COBE podemos ver que en el primer perfil las tres metodologías destacan la zona y en el segundo perfil ya empieza a ser un poco más ambiguo vemos que tanto la muestra A como la muestra C destacan bastante mejor la zona y en el tercer perfil en el tercer perfil lo mismo ya la plata da resultados diferentes debido a que el XF no está analizando plata en este caso no es confiarle los resultados solamente la muestra A y la muestra C y bien y vemos que de algún modo destacan la señal pero no es la muestra C como la muestra C está destacando la señal ¿cuál lo hace mejor? para eso lo que hace el autor en este estudio es categorizar la muestra en negro están las muestras 0 digamos con valor 0 que son las muestras que están lejos de la zona mineralizada en verde están las muestras 1 que son las muestras que están cerca en los flancos de la zona mineralizada y en negro están las muestras 2 que son las muestras que están justo encima de la zona mineralizada y luego simplemente se intenta correlacionar los resultados geoquímicos con esos valores 0, 1 y 2 diferentes coeficientes de correlación ¿ya? si vemos un elemento en particular vemos que el cobre en la muestra A es el que obtiene una mejor correlación y el cobre también en la muestra C también obtiene una mejor correlación ¿ya? si hacemos un análisis multivariable la correlación de la muestra C llega a ser 0.75 así que es bastante bueno así que en este caso particular para ese depósito en particular en ese lugar en particular la metodología de la muestra C viene a ser la mejor esto de los estudios de orientación es una herramienta que nos ocupa mucho por temas de costos temas de tiempo no muchas compañías están de acuerdo con enviar un montón de muestras sobre lugares conocidos solamente para ver cuál es la metodología cuál es la mejor metodología especialmente empresas muy grandes que ya ya tienen toda una serie de protocolos de cuál es el mejor análisis químico que ellos piensan que es el mejor el tema es que muchos de esos protocolos ya llevan 10 años 12 años y no han sido actualizados así que el uso de esta herramienta puede ser un buen momento para actualizar esos protocolos o para ver que hay muchas alternativas ok cuando no conocemos cuando no tenemos una zona conocida un yacimiento conocido ya ¿en qué nos tenemos que fijar? primero en la reproducibilidad o sea que el control de calidad que sus valores desduplicados coincidan que los que los ensayos sean reproducibles segundo que las muestras y que el ensayo en sí no esté entregando eh valores adecuados de los que suponemos que existen o sea si estamos explorando por oro que el análisis me entregue me entregue valores de oro bastante por sobre el límite de detección de tal manera de que sean valores desconfiables y que además entregue otros valores de otros elementos como otros elementos pathfinder o otros elementos commodities que podrían ser de interés ok un ejemplo en Canadá ¿ya? de 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 un gráfico de muestras duplicadas ¿ya? bastante eh bastante típico de lo que puede ser el oro ¿eh? casos son son es una muestra baja es una muestra solamente de 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 cien gramos digamos de diez gramos si no me equivoco en este caso con un ensayo con con acuaregia y determinación de oro ese no es el mejor ensayo para el oro así que por eso es que los valores son muy disparejos una misma muestra puede entregar valores de cien ppbs o de mil ppbs o en el límite de detección o sea definitivamente ese ensayo no es el más adecuado cuando tenemos este problema tenemos dos formas de solucionarlo uno es aumentar el tamaño de la muestra y otro es escoger una muestra más fina con ambas de ambas formas vamos a obtener muestras que son que tienen una mejor reproducibilidad en el ensayo entonces eso es lo que hacen acá los 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 autores uno es que toman una muestra más fina bajo mayor 30 analizada con un acuaregia modificada que es un acuaregia más débil e icp más y otro que toman una muestra grande de pleg pleg son muestras de kilos del orden de kilos que suelen analizar con que son disueltas o digeridas con cianuro y luego son analizados también fue una muestra fina pero de una mayor masa y por último la última opción es una muestra muy fina la profunda silla y modificar y con el acuaregia modificar icp más y aquí estudiamos de nuevo en estas pocas muestras cuál nos da mejor resultado desde el punto de vista de reproducibilidad y vemos que es la muestra más fina en este caso la muestra C vemos que los duplicados la muestra y la muestra duplicada nos entregan básicamente los mismos valores no así la otra metodología en general también entrega bastante buenos resultados aquí fue el cianuro diría que el cianuro puede ser bastante difícil cuando hay determinados componentes dentro de la muestra en este caso en particular al parecer fue el carbón de origen orgánico diría que había sido una zona donde hubo un incendio forestal y el carbón de origen orgánico intervino en la disolución por cianuro y el oro no fue disuelto así que al parecer ese fue el problema con el bleg en este caso en otros casos también anda bastante bien pero aquí usted puede pensar ok al parecer siempre la muestra es más fina la que mejor resulta en la entrega no siempre en este caso en particular el bajo mayor 80 que es 70 micrones es mejor que los 50 micrones en este caso así ya sigue siendo el mejor caso de todos pero si comparamos solamente el 50 micrones con 50 micrones es mejor que los 50 micrones en este caso en particular también ok último cuando estamos en vegetación también tenemos que hacer nuestro estudio de orientación no es cosa de tomar cualquier parte de la muerte cualquier parte de la vegetación por ejemplo si tomamos de la zona baja tenemos valores que van desde los 9 ppb hasta los 0,8 ppb 0,1 ppb son valores que no son comparables no podemos saber si es anómalo o si es bajo ya que no son valores reproducibles mientras que la parte más alta de este arbusto en particular son comparables 0,5 0,7 0,4 así que aquí también esta viene a ser la zona más interesante y más apta para un muestreo ok bien eso es todo me pasé 10 minutos espero que les haya gustado y las palabras finales que tengo siempre como geólogos como geoquímicos en las compañías siempre uno tiene muchos desafíos y muchos desafíos que no solo tienen que ver con la geología sino que también tienen que ver con las personas de lograr realizar algún ensayo de lograr estudiar las cosas de cierta manera muchas veces tenemos que convencer a mucha gente de que haya presupuesto disponible para realizar nuestro estudio así que no siempre es fácil convencer a nuestro jefe de realizar un estudio de orientación convencer a nuestro jefe de realizar otra metodología diferente a la que la compañía siempre ha hecho ¿ya? así que esto que acaban de ver ustedes es para que tengan una visión de que hay muchas formas de realizar los ensayos hay muchas formas de estudiar y que es cosa de averiguarlo es cosa de buscar y con antecedentes buscar papers buscar bibliografía y ponerlos sobre la mesa ¿ya? muchas compañías siempre buscan para hacer lo que se hizo en el último proyecto y misteriosamente en el último proyecto no se descubrió nada y quizás sea por eso porque no estamos ocupando la metodología adecuada así que si siempre hacemos lo mismo y siempre obtenemos el mismo resultado que no encontrará en este caso quizás sea momento de cambiar la forma de hacer las cosas así que ese es el desafío ahora para ustedes siempre intentar innovar y la exploración no solo se basa en explorar físicamente nuevos sectores sino que también en explorar nuevas metodologías